hola amigos bienvenidos a canal animal magazine hablamos hoy de la paloma como tótem o animal de poder la paloma tiene multitud de simbolismos en todas las culturas y forman parte de muchos mitos e historias el tótem paloma es un tótem universal simbología de la paloma las palomas producen su propia leche se llama leche de buche o leche de paloma es una rareza increíble en la naturaleza de las aves el que las hembras produzcan su propia leche para alimentar a sus crías a partir de esta capacidad única de la paloma se le ha asociado con el simbolismo de la crianza es por ello que las palomas son comúnmente consideradas en muchas culturas un símbolo de maternidad la paloma a menudo deja de buscar alimentos justo antes de que sus polluelos nazcan este ayuno temporal asegura una formación pura de la leche de buche que producirá pues así evita que sus polluelos puedan encontrar trozos de alimentos sólidos en la leche que no podrían digerir esa es otra confirmación de los atributos de la madre el sacrificio propio por el bien de su progenie la paloma también se asocia a la figura de la madre en el simbolismo histórico por ejemplo la virgen maría en la leyenda cristiana a veces se aparece en forma de paloma la blanca paloma es la virgen del rocío por ejemplo la paloma se ve comúnmente en el arte cristiano con maría como un símbolo de la atención la devoción la pureza y la paz también en el cristianismo se asocia a la paloma con el espíritu santo por su pureza celestial y porque el símbolo de la paloma es una representación del espíritu y el alma la paloma es la compañera de istar también la gran madre diosa de la cultura siria en este sentido maternal la paloma concede una promesa de esperanza y salvación afrodita venus en la mitología romana la voluptuosa diosa madre del amor se aparece a menudo con una paloma cerca revoloteando aquí tenemos la sensación de mayor amor un amor que es tan grande como la propia diosa una clase de amor que hace la vista gorda a las debilidades típicas de la humanidad pues sólo ve el alma humana a través de los lentes del amor como un símbolo de amor la paloma transmite una especie de ascensión del alma tal vez sea su arrullo suave que ganó la posición de la paloma al lado de istar afrodita o la virgen maría la paloma totem dice que abras tus oídos psíquicos al amanecer y al anochecer y déjate encantar por sus vocalizaciones ondulaciones en su canto si te aparece el totem paloma déjate arrullar luego te dirá lo que te tenga que enseñar la imagen de la paloma con la rama de olivo en su pico es un mito bíblico la paloma fue el animal enviado por noé desde el arca donde permanecía refugiado junto con todos una pareja de cada animal que habitaba el planeta esperando el fin del diluvio noé envió a la paloma cuando vio varios días sin lluvia para investigar el panorama la paloma volvió con su ramita de olivo símbolo de que había ya árboles que habían dejado de estar inundados y que por tanto ya era posible volver otra vez a la tierra el mito y la imagen de la paloma aportando la rama de olivo se volvió una imagen familiar y universal otro simbolismo universal de la paloma es el de la portadora de la paz hachiman dios de la guerra japonés pero también dios protector de la vida otorgó a la paloma ser su símbolo sagrado en medio de conflictos y batallas la paloma de hachiman es un símbolo de la paz que idealmente sobreviene después de que la guerra ha terminado también el simbolismo de la paloma inevitablemente nos lleva al concepto de la muerte la paloma es un símbolo de la permanencia del alma después de que la vida física se ha retirado la paloma es el símbolo del alma del espíritu de ahí que el espíritu santo se asocia con la paloma en las leyendas eslavas y celtas se afirma que la paloma es un símbolo de la liberación de las almas de la tierra que ya han cumplido su destino de hecho cuando se ve o se oye un especial arrullo de una paloma se interpreta como una clara señal del retorno de un alma a los reinos celestiales donde vivirá feliz eternamente propiedades mágicas de la paloma la paloma simboliza en todas las culturas amor gracia promesas devoción divinidad sacrificio materno ascensión purificación mensajes divinos y optimismo el tótem paloma es un tótem muy espiritual viene a ser un mensaje celestial al que se debe estar atento es una protección divina pues la paloma siempre acompaña a dioses de todas las culturas el tótem paloma pide atención a tu alma a tu mundo interior el tótem paloma exige un análisis profundo de tu espíritu y te dice que algo te vendrá dado si lo haces correctamente el tótem paloma anuncia que tienes el beneplácito de alguna deidad que está velando por tu progreso y aunque se te exija ciertamente atención o sacrificio este merecerá la pena la paloma tótem y su medicina la paloma es un animal ciertamente inusual ya que aunque mucha gente considera a las palomas una plaga en las ciudades tienen unas singulares características y está vinculada con unas energías arquetípicas sumamente delicadas y cargadas de amor el canto de la paloma o el arrullo es muy triste posiblemente refleje las emociones ocultas dentro el canto se escucha en cualquier momento del día tanto a primera hora de la mañana como al final de la noche de acuerdo con las tradiciones místicas y se establece que los velos entre los mundos físicos y espirituales son más accesibles durante estos momentos del día actualmente en inglés los términos que identifican a la paloma dope y pillón se utilizan indistintamente y si bien existe una diferencia ambas especies están relacionadas por lo que convendría que quien tenga a la paloma pillón como un tótem estudie también las características de la paloma bravía dove en la tradición griega afrodita nació de un huevo empollado por una paloma los oráculos de dodona que alejandro buscó fueron fundados por una paloma para los eslavos el alma se convertiría en una paloma en la muerte para el alquimista era un símbolo de la sublimación para los cristianos es un símbolo de la paz como ya hemos comentado mientras que para los primeros paganos que era un símbolo de los órganos sexuales yoni o femeninos se ha asociado con la sexualidad femenina a través de diosas como astarte y sis debido a su asociación con muchas diosas se consideró la realización del instinto maternal el nombre de la paloma se ha dado a oráculos y profetas el profeta enviado a nínive como mensajero de dios fue llamado jonás o la paloma el pueblo nativo americano siempre ha honrado a las palomas sus plumas se usan a menudo y se colocan en los palos de oración las palomas tienen una larga historia vinculada con el hogar y la fertilidad curiosamente el verdadero nombre de cristóbal colón era colombo que en italiano significa paloma y no deja de ser significativo que colón descubriera un nuevo hogar para los europeos por otra parte la paloma tiene un extraordinario sentido del hogar pues sabe encontrar el camino de regreso a casa por muy lejos que se encuentre el canto triste arrullo de la paloma se consideró una invocación al agua y una indicación para los hombres de dónde se podría encontrar agua una vez más tenemos el símbolo antiguo maternal en conexión con el agua este es el motivo por el cual la paloma puede ser señal de que ha llegado el momento de regresar al hogar y de ahí que pueda enseñarnos el camino de vuelta a casa cuando estamos perdidos y recordamos el calor de la vida hogareña que perdimos o al que quizá renunciamos por otra parte la paloma es la única ave que puede absorber el agua con el pico reflejo de la capacidad para absorber las energías del hogar por muy distante que esté las palomas nos recuerdan todo lo positivo que tuvo nuestra antigua vida hogareña acaso nos hemos olvidado de quienes somos estamos recayendo en aquellos viejos hábitos que nos prometimos cambiar hemos olvidado nuestras raíces el legado que se nos transmitió en el hogar a través de la familia quizá aquí habrá que incluir todo tipo de morales comportamientos actitudes y lo que nos aconseja la paloma es que recurramos a ellos y los pongamos en práctica pero las palomas han sido también un símbolo sagrado de los dioses y las diosas de la fertilidad debido a la rapidez con que se alimentan y al hecho de que lo hagan en público así las palomas reflejan la fertilidad del hogar y de la familia una fertilidad que puede reactivarse cuando ellas están a nuestro alrededor las palomas tienen la costumbre de apiñarse entre ellas durante las tormentas por lo que si se desata una tormenta en tu vida busca la compañía de tu familia sea la biológica o la vital la paloma representa el tipo más profundo de la paz el poder de dar la profecía y la esperanza de un nuevo comienzo la paloma es una expresión de los instintos maternales y está conectado a la madre tierra cuando la paloma aparece en tu vida es señal de adivinación un tiempo en el que tendrás poderosas visiones proféticas y mucha facilidad para ver destellos del futuro si ves con frecuencia palomas es la señal de que hay algo en el pasado que tienes que liberar o tu futuro se podría ver estancado la medicina de la paloma lleva las energías de las promesas y cuando hay turbulencias dentro de tu mente debes reflexionar en calma y dejar que tus pensamientos problemáticos palabras y sentimientos se vayan y serás capaz de recibir los dones de la paloma entonces comenzarás a sanar en todos los niveles emocional física mental y espiritualmente la paloma nos trae la paz el amor la comprensión y la dulzura la paloma es también un mensajero del espíritu y ayudará en la comunicación entre los dos mundos a través de la maternidad la profecía y la feminidad una paloma ayuda a calmar nuestras preocupaciones y los pensamientos con problemas independientemente de las circunstancias externas por las que atraviesa nuestra vida la paz siempre está a nuestro alcance la voluntad de la paloma nos ayuda a encontrar la renovación en la quietud de la mente a través de la meditación y la respiración profunda en los momentos de tranquilidad de quietud podremos encontrar la paz interior y las respuestas que buscamos en nuestra vida el arrullo de este tótem es una canción de agua que te incita a llorar por lo malo que te ha pasado para despertar a la promesa del futuro es el ave de la profecía y te puede ayudar a ver lo que puede dar a luz a tu vida el mensaje de la paloma es recordar la pureza del espíritu creativo a nivel del alma no olvides que las palomas nos hablan de posibilidades reales o ideales relacionadas con el hogar y la familia tener un amuleto que representa a nuestro animal de poder puede ser una herramienta útil para mantenernos en contacto con esa energía y recibir su guía y protección conecta con tu animal de poder en este caso la paloma y sus significados espirituales al igual que los ángeles se cree que las palomas son los canales de conexión espiritual con dios que nos permiten alcanzar el bienestar tanto así que el lugar y el momento en que aparecen como sus colores tienen la para la espiritualidad un significado muy especial porque la paloma es el signo de la paz más allá de fronteras idiomas y culturas la imagen de la paloma blanca es uno de los símbolos cuyo significado ha logrado trascender es el símbolo internacional de la paz la pregunta que surge de inmediato es por qué veamos la relación de esta ave con la paz tiene raíces muy antiguas y profundas y se ha mantenido vigente a lo largo de miles de años qué significa ver una paloma blanca más allá del sentido místico universal que han adoptado las palomas blancas encontrarlas de casualidad o que se aparezcan de la nada frente a nuestros ojos sin saber bien de dónde vienen adquiere una significación especial desde lo espiritual la presencia de una paloma blanca se considera una señal de que nos guían y protegen fuerzas superiores así es un mensaje del universo que quiere manifestarnos su apoyo y contención hay una situación que está destinada a transmitirnos paz tranquilidad y armonía frente a otra situación difícil la aparición de una paloma blanca también suele estar asociada con un amor muy profundo con la prosperidad la buena suerte y el éxito frente a desafíos laborales y profesionales en esta línea al considerarse las como seres que nos conectan con el cielo se cree que a través de ellas podemos recibir mensajes de consuelo y de intervención divina finalmente las palomas blancas podrían aumentar nuestra empatía y capacidad de compasión así como representar nuevos y auspiciosos inicios qué significa ver una paloma gris caracterizadas por un tono versátil y adaptable como el gris estas palomas son el símbolo de la flexibilidad y de la capacidad de adecuarse a desafíos cambios y situaciones de la vida si una paloma gris entra en la casa podría interpretarse como un mensaje de tranquilidad y optimismo algo que nos recuerda que es importante mantener la esperanza incluso en momentos difíciles incluso también podría sugerir la importancia de mantener la armonía con el entorno y en las relaciones personales bien amigos nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo saludos para todos y